¡Hola a los Reyes de los Deportes y a los Diablos Rojos del México! Desde Laurel, Veracruz, un brazo que fue descubierto cuando se desempeñaba como jardinero central, pero su destino lo llevaría a brillar en el centro del diamante, llegando a la Liga Profesional de Japón, a las grandes ligas, y vistiendo por 21 años los colores escarlatas. Sinónimo de amor y compromiso por su equipo, fue rebautizado por el mismísimo Cananea Reyes. Su nombre, Roberto Metralleta Ramírez. Roberto Ramírez Sánchez nació en el Laurel, Veracruz, el 17 de agosto de 1972. Comenzó a jugar béisbol a los 12 años. Siendo un adolescente, pertenecía ya al equipo de Cañeros de Martínez de la Torre. Fue ahí donde tuvo su primer acercamiento con el equipo rojo, ya que visitaron la localidad. En 1988 fue descubierto y firmado por Alberto Joachim. Ramírez se desempeñaba como jardinero central, pero Joachim lo subió a la lomita y le pidió que realizara algunos disparos. Ahí quedó completamente convencido de que su futuro estaba en el centro del diamante. Debutó con los Diablos Rojos del México en 1989 a los 16 años de edad, bajo la tutela del emblemático manager Benjamín Cananea Reyes, quien lo llamaría Metralleta, en palabras del propio Roberto, por tartamudo y porque vas a tirar duro. Su talento lo llevó a las grandes ligas, debutando el 12 de junio de 1998 con los padres de San Diego, retirando a los cuatro rivales que enfrentó, incluido a Barry Bones. Jugó en la Liga Profesional de Japón con el equipo de Leones de Hanshin. Su compromiso y amor por los Diablos se ganó el corazón de los aficionados durante 21 temporadas, en las que lanzó dos juegos sin hit ni carrera, ambos frente al Mecas de Tabasco, teniendo marca de 178 victorias. Su número 25 está retirado por la organización. Roberto Metralleta Ramírez es sin duda uno de los brazos más queridos en la historia de los Diablos.